Bueno, buenas tardes en este maratón de videos en vivo. Bueno, en este caso me encuentro en la oficina de la calle Myers, donde operamos toda la parte operativa de la adquisición de propiedades en cualquier tipo de estado, para luego hacerme lo que siempre le mostramos, la reparación, lo que es a nuevo, todo lo que le hacemos a la propiedad. Y quiero mostrarles un poquito más este sector de esta parte, bueno, de la oficina. Me encuentro lo que es aquí en el West de Detroit. Vamos a dar vuelta a la cámara para mostrarles un poquito más cómo ha quedado esta parte de esta oficina. Como pueden ver, la verdad es que impresionante. Tenemos aquí, bueno, varias de las personas que están en la parte operativa de la oficina. Bueno, y esta es la oficina que siempre venimos con Abel, con Federico, que siempre estoy todas las mañanas. Abel, ¿cómo estás? Bueno, lo tenemos a Abel, que está trabajando. Pueden ver. La verdad que impresionante cómo ha quedado esta oficina. Vamos a mostrarles un poquito más. También la parte, bueno, de este sector. Y tenemos como todo, ¿no? Como pueden ver, acá yo me encuentro con termotanques. Estos son termotanques. O sea, tenemos también en esta parte de Detroit, en este sector. Porque, bueno, es como todo. Siempre hay que tener algunos repuestos, algunas cosas. ¿En otro sector para qué? Porque si cualquier inconveniente que tenga el inquilino, o sea, una pronta respuesta, se la podemos dar en forma urgente, urgente. Entonces, por eso esta oficina también está en un área estratégica. Estaba como si fuera en el centro de Detroit, ¿no? Entonces, de aquí cualquier inconveniente que tengamos con alguna propiedad, no hay que ir hasta el shop. Vienen directamente hacia aquí los trabajadores y urgentemente pueden solucionar, bueno, el inconveniente y el reemplazo del termotanque. Esto es así, acá no se hacen reparaciones. En cuando algún inconveniente surge, deja de funcionar, directamente se cambia, se cambia. No se repara, no se cambia lo que es la termocupla, lo que nosotros siempre hemos acostumbrado. Bueno, en mi caso le digo desde Argentina que siempre reparamos todo. Acá no, acá directamente se reemplaza a uno nuevo y a otra cosa, como quien dice. Así que, también por eso tenemos un poco también repartido, ¿no? Tenemos repartido lo que es distintas cosas. Acá podemos ver cómo operamos desde esta oficina también. La verdad es que, bueno, esto es mostrarle, ¿no? Por eso es mostrarle un poquito todo, todo el recorrido aquí en la ciudad de Detroit. Mostrarle todas las distintas facetas, mostrarle toda la parte operativa de la compañía. Como pueden ver, es una habilidad muy, muy transitada, muy concurrida. Y bueno, y les decía, ¿no? Les decía que está en un... Ahora sí, me estaban llamando por teléfono. Vamos a caminar un poquito más. La verdad es que un área muy, muy bonita. Les decía, se me había salido un poquito, se me había cortado un poco la conexión. Voy a acercarme porque estoy con el wifi de la... Como podemos ver... Ahora sí, volvió la conexión. Bueno, les decía, más o menos aproximadamente unos 150 metros. Tenemos un freeway también, que es el freeway 75. Que nos conduce, bueno, a cualquier otro... Al este de Detroit, al southwest de Detroit, o sea, al Midwest. La verdad que todo es con conexiones súper rápidas. Todos accesos siempre fáciles. Y bueno, como les decía, ¿no? Esta es una oficina que, estratégicamente, tiene una ubicación, la verdad que excelente. Que nos permite operar desde aquí también, para cualquier parte de Detroit. Por ejemplo, les decía, desde acá. Ahora, si voy al este, estoy a 15 minutos. Y si voy para la parte del west, del sur, estoy a otros 15 minutos. Entonces, estamos justo centrados y eso nos permite un fácil, un sexo rápido, como les decía. Y una operatividad urgente en cualquier una de las cosas que el inquilino le pase en la casa y lo demás. Y aparte, bueno, como les muestro. Es una oficina de adquisición de propiedades para tener con ustedes más oportunidades en el mercado. Pero bueno, esto es la parte operativa. Nuevo, nosotros tenemos que sí o sí recorrer las propiedades. Ver sí o sí, casa por casa. Y lamentablemente, muchas, bueno, no pasan las inspecciones, ¿no? Que hacemos con Federico, que hacemos con Eivill, que hago yo. Por un hecho de, digamos, que hay que revisar minuciosamente cada uno de los detalles, ¿no? Ya sea el área, sea, como les decíamos ayer, algún problema que tenga la propiedad de la fundación. Pero bueno, estamos para eso. Estamos para seguir buscando. Para día a día mejorar, bueno, parte de lo que es esta búsqueda de propiedades. Así que es lo que quería mostrarles un poquito más desde la oficina de la calle Myers. Cómo operamos también desde aquí. No paramos de crecer. Muy pronto seguramente vamos a tener que sí o sí abrir otra oficina en el este de Detroit. Ya que como les decía, ¿no? Las distancias son bastantes largas. Pero son muchísimas, muchísimas, muchísimas propiedades que día a día se deben recorrer. Entonces esto nos permite tener un punto de control en cada uno de los distintos puntos de distrito. Distrito, vamos a decirles, de Detroit. Así que bueno, me voy a quedar con esta imagen mostrándoles un poquito más de esta oficina operativa de la compañía Muñoz. Y seguramente, bueno, Federico se va a estar conectando en otra de las excavaciones. Mostrándoles un poquito más el día a día de la compañía Muñoz aquí en la ciudad de Detroit. Así que seguramente nos estamos conectando pronto. Muchas gracias a todos. Gracias a todos.